Narcotráfico, Poder y Esperanza, Geografía Narco 2, es la segunda publicación de Carlos Delfrade, el diputado provincial del Frente Social y Popular que está con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. En la continuidad de este trabajo que coincidió con lo que fue el 26 de junio, el día de la lucha contra el abuso de las drogas y el combate al narcotráfico, ¿de qué va este libro, Carlos? Porque supongo que la idea es seguir profundizando un tema del que te estás ocupando desde hace muchos años. Sí, acá lo que nosotros estamos analizando es lo que pasó entre junio de 2016 y junio del 2017 con una geografía narco en donde hablamos de lo que está pasando en Entre Ríos a través de un texto maravilloso de nuestro querido amigo Daniel Enns, lo que está pasando en la provincia de Córdoba a través de un texto de Juan Federico que es periodista especializado en este tema en La Voz del Interior, lo que está pasando en La Rioja porque estuvimos allí en la provincia de La Rioja analizando lo que está pasando allí, en la provincia de Buenos Aires y por supuesto lo que está pasando en la provincia de Santa Fe con unos datos no menores que arrojan la investigación, por ejemplo, sobre la investigación del surdo Villarroel, todos sus contactos y esto que está diciendo hoy la justicia federal de la ciudad en donde se habla de que el surdo Villarroel desarrolló su poder porque primero fue alguien que se encargó de lo social y que a partir de dar respuesta por un Estado cómplice de él, no ausente, un Estado cómplice de él, desarrolló un fenómeno muy interesante que lo convirtió en un distribuidor minorista de cocaína y de marihuana. Siempre desde Alto Verde y por ejemplo gestionando un club de fútbol, instituciones sociales, el cable, es decir, ese es un ejemplo de cómo se pueden diversificar las redes en arcos y cómo pueden ingresar a los barrios. Sí, pero no se puede hacer eso sin la vista cómplice del poder político, municipal, provincial y nacional. Lo que nosotros decimos es que lo que se vuelve a demostrar acá, el libro inicia con la denuncia que nosotros le hacemos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor Lorenzetti, que apoyó al doctor Reynoso, que es uno de los jueces de Salta, que hoy está involucrado en una causa de narcotráfico. Eso incluso lo coloca la doctora Carrió en su denuncia de juicio político contra Lorenzetti, en donde vos ves que figuras principalísimas de la política y de la justicia a nivel nacional tienen complicidades con cuestiones narcos. Nosotros decimos en el libro que el doctor Alurralde, que es el juez federal de Reconquista de nuestra provincia de Santa Fe, tuvo una valentía que no tuvieron los demás jueces federales, ni de Santa Fe ni de Rosario. Lo está denunciando a Colombi, gobernador de la provincia de Corrientes, como integrante de una banda narco. ¿Alguna vez en la provincia de Santa Fe necesitamos que los jueces empiecen a revisar las complicidades de los nichos políticos que son cómplices de todo esto? No hubiera sido posible el sur de Villarroel si el poder municipal de Santa Fe no hubiera mirado lo que tuvo que haber mirado o si miró no tuvo que haber sido cómplice. El hecho de que ahora esté siendo juzgado por quienes deban hacerlo, que se haya avanzado, que se haya desarticulado esta banda, ¿tiene que ver con esta palabra, esperanza? Sí, claro. ¿Por eso en el título del libro? Y especialmente por lo que está pasando en los barrios. E incluso en la gente que empieza a sacarse de encima la idea de cómo voy a denunciar a un compañero. Porque dentro de los partidos políticos tenés gente buena y gente muy mala. Como en todos lados, no solo en los partidos políticos. Pasan en los periodistas, nos pasan en todos lados. Pero por eso digo. Somos personas y tenemos esa concepción de... El problema es hablar y denunciar y decir aquello que por ahora es como una especie de pacto de silencio. Cuando se empiezan a romper esos pactos de silencio e impunidad, yo creo que la cosa va a transformarse. De hecho, está pasando hoy en distintos barrios. Nosotros estamos marcando muy fuerte toda la lucha que están haciendo los docentes y las docentes en distintos lugares de la provincia de Santa Fe. Porque a partir que ellos denuncian la complicidad de la policía que tenemos, de la Santa Fecina Sociedad Anónima, como le llamamos nosotros, esas cuestiones empiezan a cambiar y empieza a vivirse con más tranquilidad que antes. Lo que también analizamos es que la llegada de Gendarmería no generó la respuesta que la expectativa había generado sobre la presencia de Gendarmería a partir de septiembre, con una característica más. Lo que se evidencia en el libro y los documentos de Gendarmería están alarmados por la cantidad de armas de guerra en los hechos cotidianos y comunes de delitos en el Gran Rosario. Y lo otro, que es una característica que aparece en el libro, la cantidad de chicos de Santo Tomé, yo te digo de chicos porque son chicos de 18 a 25 años, que trabajan para una de las bandas narco más importantes de la zona oeste de la provincia de Santa Fe, que es en la zona de Rafaela, donde están trabajando mucho allí en esa zona. Y a partir de eso, la cantidad de chicos de Santo Tomé que están como camioneros de esas bandas, nos da la sensación que está marcando también algo muy especial sobre lo cual hay que trabajar mucho en Santo Tomé. Y lo otro, que ahora que aprovechamos que la doctora Rodena es candidata, ojalá que la doctora Rodena nos explique lo que venimos denunciando desde hace tres años atrás. Tres cosas. ¿Quién hizo, quién pensó el atentado contra Bonfatti? La doctora Rodena se había puesto en la resolución que una reunión de jefes narcos de Rosario habían determinado el atentado contra Bonfatti y después nos toma el pelo a todos los santafesinos y nos dice que fue el pibe de 22 años que terminó tirando 35 veces contra la casa de Bonfatti. Lo tiene que explicar, ahora que es política. Tiene que explicar quién mató a Luis Medina, narco de Rosario, junto a su compañera. No lo explicó nunca. Y lo tercero que tiene que explicar es porque un muchacho que ahora está preso por prisión perpetua en Coronda, a quien voy a ir a ver mañana, Pablo Peralta, que disparó para matar a un abogado penalista de Rosario que es Alberto Tortajada porque lo mandó un empresario de la farmacia de Rosario y Borra, porque él tiene prisión perpetua y el empresario está libre. Esas cosas que no explicó como jueza, sería interesante que lo explique como dirigente política. Bueno, ahora vas a estar incluso en una contienda electoral. Sí, sí. Me da la casualidad de que también sos precandidato a diputado nacional, en este caso... Decimos que lo de Rodena lo venimos diciendo desde el año 2014. Sí, 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 no es nuevo, no es nuevo. Pero a lo que apunto es... No digo por las dudas, porque dices, ahora que es candidato es por oportunismo. No, no, vos sí resistís el archivo. Sí. Vos sí resistís el archivo. Y en el caso de llegar al Congreso, ¿cuánto más se puede hacer respecto a este tema? Con ADEP, yo digo una especie de CONADEP sobre las fuerzas de seguridad. No hay narcotráfico sin complicidad de las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales. Pero un observatorio permanente de las causas que tengan que ver con el desarrollo de las armas, porque las armas se van desarrollando y se van marcando en distintos lugares, y eso lo tiene que hacer un observatorio político, que haya fuerzas políticas, distintas fuerzas políticas, representantes de distintas fuerzas políticas, para controlar qué se hace también desde el Poder Judicial. Porque ¿sabe lo que se quieren imponer? Y lo van a querer imponer en Santa Fe, porque está la propuesta del senador Lisandro Enrico, la ley de menudeo, narcomenudeo, la 26.522. ¿Eso qué hizo? Duplicó la cantidad de mamás en las cárceles, que como no tienen laburo en los barrios, venden droga, y la cantidad de pibes. Y el narcotráfico ha generado que hoy la Argentina es la segunda exportadora de metanfetamina en la Argentina, detrás de Brasil. La tercera exportadora de cocaína. ¿Qué me dicen que haciendo lo del narcomenudeo controlamos? Lo único que se controla son los pibes que nos hagan revolucionarios, lo usamos primero para vender, y después lo usamos para hacer estadística y lo metemos en cana. Bueno, a eso iba a apuntar mi próxima pregunta. ¿Cuánto tiene que ver la política económica y social del gobierno nacional? ¿Y de qué manera se puede combatir al narcotráfico, o por lo menos lo que genera narcotráfico en los barrios, si le damos oportunidades a los chicos? Bueno, nosotros denunciamos penalmente al presidente de la nación, debe haber sido uno de los pocos casos en la historia argentina que un diputado provincial le hace una denuncia penal al presidente de la nación, porque modificó la resolución 37 del Senasa. ¿Qué significa eso? Que de los puertos argentinos sale y entra cualquier cosa sin que nadie lo revise. Eso favorece el contrabando de armas y favorece el contrabando de drogas. Eso hay que agradecerle al presidente Macri. Y lo otro que hay que agradecerle es, además, que ha generado una multiplicación de la desocupación y la pobreza que realmente alarma. Recién lo escuchaba al señor que recién estaba hablando sobre lo que pasaba con la cuestión del CONIN y la desnutrición. Allí lo que hay que trabajar y mucho es sobre cómo los ministerios de salud, tanto nacional y provincial, llegan a todos los lugares. Porque si no es el Estado, termina siendo el negocio de algún privado. O sea que las políticas económicas hay que revisarlas, o por lo menos en esta gestión no están dando los resultados que se esperaban. Y porque lo recorres en la provincia, vos te metés en los 19 departamentos y te encontrás con muchachada que se va quedando en la calle porque ¿quiénes son los ganadores del sistema? Te lo dice el propio oficialismo, los bancos. Y cuando ganan los bancos, gana lo financiero, no gana lo productivo, no gana las empresas. En Santa Fe, en los barrios, anda a encontrar un laburo en el barrio para la piba o para el pibe que no termina la secundaria y necesita ayudar en la casa. ¿Y qué hace falta para cambiar esa realidad? Para mí hay que invertir los presupuestos. Porque insisto, lo que no hacen los privados lo van a tener que hacer el Estado. Y si vos tenés presupuesto, como está pasando hoy en Santa Fe, por ejemplo, en la niñez, sumá todo lo que tiene que ver con niñez de todos los ministerios, apenas llegás al 8% del total. Te lo dice el propio gobierno de Miguel Lischi. 8% solamente. Ahora, en seguridad ya tenés un 17%. Y generalmente se hacen negocios porque la emergencia en seguridad genera que se compran cualquier tipo de cosas sin ningún tipo de control. Entonces hay que invertir. Por eso nosotros votamos en contra de los presupuestos. Queremos que haya más inversión en el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación para que en los barrios haya trabajo, deporte, alegría y cultura. ¿Eso es lo que vas también a proponer en el Congreso en el caso de llevar a la banca? Y aparte una que es muy... nosotros tenemos un sueño. Alberti decía que gobernar es poblar. Nosotros decimos que gobernar es repoblar. La Argentina tiene que salir de esto del esquema de las megaciudades que generan megas mafias. Y estoy convencido que ese es un sueño para las próximas generaciones de la Argentina. Así que vamos a remar en esa dirección también. Viene una campaña que va a ser larga. Hermosa. Va a ser larga. Pero bueno, ¿crees que tenés posibilidades o por lo menos que tu propuesta para los santafesinos puede convencerlos? Sí, porque la gente comienza a darse cuenta que si sigue votando igual, va a tener un resultado igual. Así que tiene que votar diferente para vivir diferente. Y creo que la gente eso lo entiende. Ya basta de los mismos. De los que se repiten desde hace 30 años. Basta. Bueno, para finalizar, breves conceptos. Quedaste muy conmocionado por el accidente en la Ruta 33. Te tocó pasar en el momento en que se había accidentado la diputada González. Sí, por la parte... Estamos todos todavía conmocionados, ¿no? Yo la conozco a la Tana desde chiquita. A los 16 años fue la primera vez que habló sobre su historia de sus padres desaparecidos, su familia destrozada por la dictadura. Y cuando me enteré que era ella, digo, puede ser que esté marcada por la muerte. Porque después se murió el fotógrafo, que era un compañero. Sí, Ignacio Amaya. Y la verdad que fue muy impactante. Porque si vos ves la vida de la Tana, como ella tuvo que superar, incluso a ella cuando le desaparecen a toda la familia, la dejan en un baño húmedo del servicio de informaciones de Rosario, que fue el principal centro clandestino de atención que tuvo la provincia de Santa Fe. Y tuvo durante muchos años asma derivado que le habían dejado a la bebé ahí, en ese baño. Bueno, supera todo eso, forma hijos. En esa primera entrevista, lo primero que me manifestaba era la bronca porque los padres la habían dejado. Mirá cómo cambia después. Sí, sí, sí. Cuando se da cuenta que en realidad no la dejaron, sino que había peleado por un mundo mejor y se lo habían robado a ella por esas ideas. Bueno, te encontraste con ella en esta triste y lamentable situación. Por supuesto, desde acá hacemos votos para que se recupere pronto. Dice que tiene muchas fracturas, que está bien, o por lo menos que está controlada. y que es probable que vuelva a zafar porque tiene una fuerza vinculada a la vida extraordinaria a pesar de que la muerte la persigue. Bueno, ojalá, ojalá. Y con ese mensaje nos vamos, Carlitos. Gracias por haber venido. Un gusto, como siempre. A ustedes, un gustazo. Hay una asamblea, tenemos el sábado, perdón, el primero de julio a las 2 de la tarde, una asamblea popular para pensar la ciudad porque tenemos amaneci de candidato a concejal. En el Centro Cultural Polaco, el Polsky. Bien, perfecto. Bueno, lo repasamos después en el transcurso de la semana. Gracias. A ustedes. Bueno, y no.